Muy buenas tardes capos, esto lo estoy grabando después de haber terminado el gameplay, resulta que cuando estaba grabando la parte final del torneo se me olvidó de que no estaba grabando el audio, por lo que prácticamente todo lo que comenté se fue al reverendo carajo, pero bueno por suerte el duelo si lo pude grabar así que se los estaré dejando acá en pantalla para que lo puedan ver, obviamente lo puse música de fondo porque si no iba a quedar muy vacío y lo aceleré para que se hiciera más rápido el video, pero bueno por suerte la final si la tengo grabada así que pueden disfrutarla tranquilamente, ahora si yo me despido y disfruten del resto del video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si es por el ladrillo de ayer, no fue mi culpa, fue el que me está siguiendo de acá Tal y como aseguraban mis fuentes, han venido ¿Qué? ¿Quién vino? ¿Tu mamá? Hola buenas Inesperada ¿Qué necesitan ahora? ¿Eso fue todo? ¿Eso fue todo? ¿Eso fue todo? ¿Eso fue todo? En el torneo ese de mierda Para que el pelón y joder Mi puta trolo Venga Y me diga enhorabuena por la victoria Loco ya está Vamos a completar este juego rápidamente No voy a comentar nada más a continuación Y listo No voy a decir ninguna otra cosa Ganas me dan de que este juego se termine Ganas me dan que este juego se termine Muy bien Vamos nomás A ver que nos quiere comentar el pelado de mierda este Parte 3 Ok, si Con 6 porque es con el que jugué antes Con el que gané el torneo ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahora vamos a hacer el círculo Del juicio o qué Sí Estamos todos ¿Conocéis la historia de las 3 cartas legendarias? Sí, lo conozco Hace mucho tiempo Un antiguo fara Ah, no, espera Me equivoqué de anime Oh, perdón Se la conoce como las 3 bestias sagradas Los 3 dioses egipcios De descuento Las cartas de bestias sagradas Están ocultas en esta isla Ajá, 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 ajá Sí, fueron selladas Y todo eso Guau 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 Ok, no ya voy a hablar Yo sí Pero es que vengo del futuro Ay, maldición Se los dije Ok Sí, sí, sí Bueno En resumen Nos va a dar una llave Y nosotros tenemos que defendernos De unos jinetes de la sombra Que nos van a venir a romper el orto Y ahora todos estamos aceptando Para ayudar Ok Lo que yo me pregunto Es por qué siguen las demás GX acá Pelado, me vas a dar una recompensa O algo por eso Normalmente no No expondría a mis estudiantes A ningún peligro Pero no tengo a nadie más Con quien contar Ah, piola Los profesores de mierda No se van a hacer cargo de nada Y nos dejan a nosotros Los estudiantes menores de edad Hacer su trabajo Amigo Creo que las escuelas públicas Son mejores Son más seguras que esto Lo digo así Pero bueno Ahí estamos Uy ¿Qué le pasó a Bastion? ¿Qué tal Bastion? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Estás por aquí? Ah, sí Aquí está ¿Quién eres tú? ¿Y por qué tienes dos buenos ojos? Eh, no tengo palabras No sé si lo dijo Misawa o yo ¿Quién eres tú? ¿Y qué has venido a hacer acá? Tania Oh, Tania como la de Mortal Kombat Es que encima Las dos son morenas Nomás le faltaba el pelo Así desatado Y ya era igualito De la valerosa tribu amazónica Soy su líder ¿Cómo? A los jinetes de la sombra Pensé que se llamaban Seven Stars Lo echaremos en duelo Para posar las llaves Su alma ya me pertenece Si gano Te daré Para cortejarme Señoras Yo soy menor de edad No puede decirme eso Tengo 17 Lo sé Pero igual todavía Sigo siendo ilegal Lo que busco de verdad Es un marido ¿Cómo? Vale Busca marido Nos enseña la historia En esta academia Se prende cualquier cosa Menos de duelo Increíble Ok Primer jinete de la sombra Vamos a ver Cómo nos va Duelo Aires de alegro Príncipe del amazonas Y nosotros con los mismos Más Ok Perfecto Uy Eso ya me preocupa En general Todo me preocupa Ok Saber dragón Pega Pega Mata Mata Pero nos sale Una magia poderosa Concha de su hermano Ok Parece que recibimos El mismo daño Lo cual me parece Perfecto Bien Romper rengí aquí Se muere Dama ninja ya No sé quién es Pero bueno También reciben 100 Y recibimos 100 Carajo Amigo Poca vida perdimos ahora Ok Primero Activo el océano Legendario Eso significa Que esa magia Esa magia de campo Se destruye Luego invoco A la madre oso Parto No No voy a activar Juicio solemne A mi propio monstruo Y Le gano ¿Verdad? Si le gano Perfecto Pego Pego Mata Mata Adiós Ninja Y termino Ok Tormenta fuerte Todo a la mierda O casi todo Se iba a la mierda Jaja Confiscación Fuera Negadísima Capa Ok Otra Amazonas ¿Qué hace esta cosa? Torsario Ay Entonces Recibimos 1500 ¿No? Bueno Recibimos Entonces ¿Qué quiso hacer? ¿Qué mierda Quiso hacer ahí? Ok Mucha boca abajo Bien Invocó al legendario Pez de 7 colores No voy a activar eso Y pegamos con los dos Pego Pego Mata Tomato Perfecto Pego Pego Mata Tomato Ok Me imagino Que va a destruir El campo Correcto Adiós Campo Otro monstruo Si va a destruir A mi madre Oso Pardo Creo que Verdaderamente Me gustaría Que la destruyera Ok Adiós Maga De la fe Efecto De la madre Oso Pardo ¿Quién es Este monstruo? Tengo de todo Un starboard Y otra madre Oso Pardo Yo creo que otra Madre Oso Pardo Porque es Dios Otra carta Boca abajo Bien Aciértale Bien Por fin Acertamos Bueno Fueron buenos Adversarios Pero Casi ganábamos Me imagino Que las Boca abajo Que va a tener Allí Van a ser Cilindro Mágico O no sé Cuántas cosas Más Pero bueno Vamos a destruir La otra Que está por ahí Esta de acá No Esta no Esta tampoco Esta de acá Bueno Casi Pego Pego Mato Mato Buenísima Primer Seven Star Que derrotamos Loco Increíble Ahí está Tania Pierde Muerta Como a 10 Y hasta acá Hasta su Versión del Universo Yugo También pierde Me siento bien Durante tiempo He buscado Digno de mi tribu Y por fin Al final de todo He dado contigo Mejor doblista Haciendo lo maravilloso Gracias Bueno Al menos no me pidió Ser su hombre Bueno ¿Qué puedo decir? Gran comienzo Por parte Por parte nuestra Lo que sí No entiendo Es por qué Si lo de las medallas GX Y eso ya lo terminamos Es como que O sea Pío los que hayan Vuelto a la vida Después de que los matáramos Pero como que No tiene sentido Se ir con el Torneo GX Y ahí Como 7 tipos Ahí Que nos quieren Matar de verdad Pero bueno Una de esas Cosas raras Que tiene este videojuego En fin gente Espero que les haya gustado Lamento que el duelo Final lo hayan visto Con audio Pero bueno ¿Qué puedo decir? Se me había olvidado Que tenía El micrófono Y todas esas cosas Pero bueno Ya lo solucioné Ya pueden Escucharme Comentar Tranquilamente Y ahora sí Yo sin nada más Que decir Me despido Y que les vaya bien ¡Suscríbete al canal!